Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a nuestro coloquio de humanidades. Este es el penúltimo ya que vamos a tener, en este caso por versión Zoom el día de hoy. Estamos con Macarena Barros, que nos va a presentar a nuestro invitado. Gracias Paula, buenos días Claudia, buenos días a todos los que se van sumando. Yo les quiero presentar hoy día a Eugenio Rengifo, con quien estamos. Eugenio está conectado desde Frutillar, ahí desde su ventana se puede ver ese entorno maravilloso. Eugenio es cientista político de la Universidad Católica, magíster en Políticas Públicas, becario de Eisenhower, fellow de Eisenhower, y actualmente es director ejecutivo de Reservas Elementales. Estamos con él porque después de este recorrido que hemos hecho durante este año de distintos temas, quisimos detenernos para volver al origen, ¿no es cierto?, volver a la tierra. Y Eugenio nos va a contar sobre, mucho más allá de los bosques, sobre cómo en el fondo estamos siendo afectados por el cambio climático, y también algunos mensajes esperanzadores. Eugenio, bienvenido a estos encuentros que tenemos todos los meses con nuestros queridos amigos de Atención Primaria de Salud. Estamos en el contexto de la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Medicina. Muy buenos días, muchas gracias Macarena por la invitación, y a todo el equipo, y a todos los que nos acompañan esta mañana. La verdad que fue una invitación súper interesante, traspasar un poco lo que ha sido la experiencia en temas de conservación en Chile, y lo que he podido ver en el mundo, en este contexto de cada vez más urgencia climática, y a un grupo tan especial como el que hoy día nos acompaña, que está enfrentado a la atención ahí, ¿cierto?, directa en temas de salud, y bueno, creo que la naturaleza tiene mucho que decir al respecto. Entonces, primero que todo, quería compartir con ustedes algo que ya es prácticamente insoslayable, digamos, el hecho que enfrentamos una crisis de extinción de especies como nunca la especie humana había visto, porque si la vida en el planeta había tenido cuatro, cinco, seis, dependiendo de a quién uno sigue, digamos, en términos de la ciencia, había existido otras crisis de extinción, la diferencia es que todas ellas habían sido causadas por factores externos al ser humano, y al parecer la que estamos comenzando ahora es una crisis antropogénica, vale decir que sus causas están directamente relacionadas con la actividad humana. Y esa es una noticia que apesumbra, pero a la vez tiene una vela de esperanza, porque si somos los que hemos causado este problema, tenemos en nuestras manos también la posibilidad de solucionar. Quiero partir con algunas discrecionales imágenes que elegí para demostrar en el fondo los efectos de cambio climático en Chile, y luego pasar al tema de la proyección, si es que no hacemos nada, digamos. Tenemos casi un 20% de nuestras comunas afectadas por una sequía bien brutal, que ha desabastecido prácticamente el consumo humano en casi todas ellas, teniendo que recurrir a camiones aljibes, a distintas formas para suplir la falta de este elemento tan vital, y eso da cuenta que en un corto lapso de años, en los últimos 50 años, hemos tenido ya de manera patente en nuestro país impactos súper nítidos de la crisis de extinción en la que estamos. El carbono en la atmósfera del planeta, pero también de nuestro país, qué duda cabe, está presente en varias de nuestras ciudades, ciudades que incluso contraintuitivamente están ubicadas en algunos paraísos como Coyhaique, por ejemplo, ahí en el centro de la Patagonia de Aysén, Osorno acá, Temuco, en fin, no es solo Santiago, sino que hemos ido contaminando de manera bien brutal distintas ciudades a lo largo de nuestra tierra. También la concentración de basura en un país tan oceánico como el nuestro se hace bien evidente, la concentración de plástico y residuos que no tienen un destino de descomposición orgánica es también muy evidente. El derretimiento en la Patagonia y la Antártica, hay un trabajo muy lindo que hizo Sebastián Donoso y Poyerú, que hizo el camino del padre de Agostini, que hace 100 años recorrió Chile y tomó fotografías de todos los glaciares de la Patagonia y ellos hicieron el mismo camino hoy. Y la verdad que es muy deprimente ver que donde habían grandes ventisqueros, hoy día hay unas ollas vacías, digamos, de tierra y arena en que se revela la brutalidad en el fondo de este derretimiento tan acelerado de los glaciares. Y, bueno, muchas especies también están en riesgo de extinción. Si no hacemos nada, el cambio climático podría hacer que aumente en 100 millones el número de personas que están en situación de pobreza, de aquí al 2030. Esto lo pongo arriba de la discusión porque muchas veces se habla de que los temas de conservación y ecología son como para una elite, pero la verdad es que afectan de mayor manera y con mayor fuerza y brutalidad a aquella población más vulnerable porque es ahí donde se concentran mayormente los riesgos y la imposibilidad de hacer frente a ellos. Para el 2050, a la vuelta de la esquina, uno que ya tiene un poquito más de años sabe cómo corre el tiempo, son 25, 28, 29 años en el fondo, en que se espera que 143 millones de personas se transformen en migrantes climáticos, va a decir, personas que están movilizadas de manera forzada, no voluntaria, a dejar sus terruños ancestrales en busca de agua o escapando de ciertos desastres producidos por el cambio climático. También los desastres naturales, y esto un poco para hablarle a veces a los que están solamente mirando el mundo a través de un Excel, representa pérdidas económicas brutales del orden de los 520 mil millones de dólares anuales, razón por la cual también es otro argumento para actuar. Y finalmente, hay más de 7 millones de muertes prematuras al año que son relacionables a los temas de contaminación con sus costos en salud asociados. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros como especie humana que al parecer tenemos el privilegio de tener conciencia, ¿no es verdad? Y de tener el talento para generar ingenios, tecnología, y movernos, digamos, más allá de las posibilidades que nos dio la naturaleza, estamos tan constituidos como amenaza para nuestro propio entorno que nos da la vida. Pongo esta foto acá, que es el testimonio de esta desconexión. Hace unas semanas en el Parque Nacional Douglas Tomkins Pumalina, aquí cerquita, en la región de Los Lagos, una pareja de enamorados dejó este mensaje en la corteza de un alerce milenario. Es el alerce más antiguo visitable en el parque, porque los otros están ahí arriba en las montañas. Tiene cerca de 3.000, 3.500 años según distintos cálculos. y esta herida en su corteza puede amenazar su vida, porque son muy frágiles a pesar de ser tan grandes estos dinosaurios. Y esto refleja probablemente que desde la ingenuidad y la ignorancia máxima, esta pareja pensó que estaba haciendo algo completamente inocuo, algo que no iba a tener un resultado, y esto demuestra este nivel de desconexión. Estamos desconectados por distintas razones. Vivimos en la ficción de que desde nuestras grandes ciudades con la concentración brutal que vemos en esta foto, que se parece a algunas de nuestras ciudades también, uno pone la India, pero la verdad que Chile también tiene paisajes similares. Cuando uno a veces le toca en Santiago ir a buscar qué sé yo, alguna visita importante de la conservación o a ustedes mismos familiares, qué sé yo, y vuelve a Santiago, cuando uno pasa al borde del río ve situaciones similares. Estamos hacinados, desconectados, estamos despojados de nuestra individualidad y esa individualidad también perdida representa la imposibilidad de ser parte de una comunidad, por lo tanto hay aquí como una desintegración de factores sociales que generan lo que algunos ecólogos han llamado ecopatía, vale decir, falta de conexión con el ecosistema, falta de conexión con la naturaleza, falta de la conexión de sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. En Santiago mismo, donde están todos ustedes, la capital de nuestro país, la capital de los jaguares de Latinoamérica que ha crecido de manera impresionante en los últimos años y que reúne a más de 7 millones de habitantes, no ha logrado en las últimas décadas ganarle la lucha a la contaminación ambiental, mueren muchísimas personas al año por enfermedades asociadas, respiratorias, no ha sido capaz de cuidar sus aguas, el Valle del Maipo está completamente degradado, a pesar de concentrar no solo una cantidad enorme de personas, sino que toda la ley política y económica del país prácticamente está ahí y no hacen nada. Eso demuestra el nivel de desconexión que tenemos, porque a todas luces en un análisis despojado del engaño de esta realidad en la que suponemos que vivimos desconectados a la naturaleza, esto es una locura, o sea, nos estamos matando a nosotros mismos, digamos. Les quería contar y hay que empezar a pasar a la parte más positiva, porque esto ha sido pura desgracia hasta ahora, que a pesar de todo esto seguimos viviendo de un milagro, el milagro de la vida en la Tierra es lo más improbable que hay y para qué decir la vida humana, llamémosle milagro, llamémosle algo improbable, cada uno de acuerdo a sus anteojos, digamos, pero hay efectivamente en unos pocos kilómetros de espesor entre la Tierra y, digamos, unos kilómetros hacia arriba, ocurre el milagro de la vida por unas condiciones súper específicas de temperatura, de oxígeno, de concentración de gases, por lo tanto, tenemos que ser conscientes del regalo que nos ha sido entregado al nacer, digamos, de poder estar vivos y conscientes y el milagro de este equilibrio perfecto que permite que la vida ocurra y que nosotros hemos alterado, pero tenemos la capacidad también de componer. Esta es una foto que me encanta, tuve la suerte como con toda la maca ahí de ser una beca de por vida Eisenhower Fellowship y me permitió recorrer durante tres meses casi todos los parques de Estados Unidos y esta es una secuela gigante como primas de nuestros alerces y el rol que cumple la naturaleza en un país que está también tan desconectado es bien increíble porque los parques nacionales son parte del orgullo nacional norteamericano tan insertos en la cultura la gente se casa en los parques la gente hace sus ritos de iniciación en los parques la gente por ejemplo los jóvenes al salir de los colegios hacen las rutas en la palaca en trial como el camino linca digamos cruzan todos sus parques entonces es interesante observar como otros países han podido ir dándole un lugar a la naturaleza pero a mi juicio y a partir sobre todo de la última de la última experiencia laboral desde las reservas elementales es que una de las grandes respuestas la tenemos a la vuelta a la esquina la tenemos en nuestros pueblos originarios la tenemos en nuestros propios ancestros padres abuelos bisabuelos tíos los viejos sabios ahí que andan dando vuelta en nuestras vidas hay que sentarse con ellos tomarse un mate tomarse un té escuchar y entender que ellos lograron ser los últimos prácticamente en vivir sin afectar de manera tan brutal la naturaleza en el caso de San Pedro de la Cama ahí está don Juan Carmelo Ramírez que es el que maneja y es el cultor que maneja los cultivos allá y la cultura es músico maestro de adobe de todos sus adobes que están ahí atrás los hizo él es quien hace los ritos durante la siembra ha puesto al servicio de en el fondo la ciencia y la conservación él junto a toda su comunidad los conocimientos acumulados durante miles de años el pueblo de Acameño ha vivido en un contexto adverso como ninguno en el planeta y cuando digo eso no estoy exagerando porque efectivamente tenemos en el desierto más árido del planeta y ahí la vida ha subsistido durante milenios primero fueron las culturas más antiguas los tulor que se yo luego el imperio de Iguanaco que le trajo muchos conocimientos a los pueblos atacameños nómades del altiplano luego los incas y eso quedó muy vivo ¿por qué? porque está incorporado en sus vidas el conocimiento del cielo cuando sale una constelación andina por el lado derecho o por el lado izquierdo del cancabur eso implica un cierto ejercicio con la siembra por ejemplo con el manejo del agua o cortar la quinoa para que pueda salir otra vez o cortar la alfalfa para que salga una tercera vez por lo tanto hay un conocimiento que deberíamos tomarlo como una fuente de sabiduría e ir a su rescate más que hacer ciencia de cohetes como dicen los gringos rocket science o gastarse toda la plata en un super mega laboratorio es cosa de abrir un poco los oídos ordenar un poco el conocimiento que está ahí y ser humildes y abrirse que hay un conocimiento mucho más grande que el que nosotros tenemos y que está ahí a la vuelta de la esquina tenemos el privilegio de tener culturas ancestrales vivas como los atacameños en esta invitación a mirar en el fondo a mirar a la raíz a volver a la raíz creo que la invitación más importante va a poder generar respuestas concretas y profundas de largo plazo para hacer frente y luchar contra el cambio climático es cambiar la manera de ver las cosas cambiar el paradigma generar esta esta pertenencia que tenía nuestro pueblo originario de todo el planeta hablábamos antes de empezar la charla de los tibetanos podemos hablar de África podemos hablar de distintos pueblos ancestrales que siempre se sintieron parte de algo más grande respetaron y veneraron ofrendaron y respetaron a la naturaleza y eso lo hacían ubicándose dentro de ella y no fuera de ella nosotros hemos vivido siglos en una ficción de que la naturaleza nos fue dada para explotarla para dominarla y que estamos separados de ella pero la verdad sea dicha nosotros dependemos del resto de la naturaleza y lo que le pasa a un hongo a una bacteria lo que le pasa a una planta lo que le pasa a cualquier animal nos afecta en nuestra vida es cosa de respirar en cada minuto tomar conciencia de ese respiro para saber que estamos conectados a través del aire en esta biosfera en este caldo de vida en el que nos movemos desde las reservas elementales lo que hacemos es generar una aplicación de conservación en un modelo que hemos llamado de conservación efectiva es un poco más profundo que lo que conocemos como desarrollo sostenible porque incorpora otra dimensión generalmente se habla de lo ambiental social y económico y nosotros hemos instalado también como una cuarta digamos un cuarto pilar una cuarta pata de esta mesa el patrimonio cultural esto que hablábamos justamente de cómo conservar el patrimonio cultural intangible cómo traer esos saberes ancestrales a nuestros días y cómo generar una bajada concreta de esto que aparece muchas veces como discurso pero que nosotros hemos tratado de encarnarlo en nuestras en nuestras reservas y para eso les voy a contar un poco más adelante los detalles de trabajo de objetos de conservación en nuestra reserva y cómo hemos hecho de estos espacios laboratorios naturales pero antes de ir allá les quería compartir un par de reflexiones en torno a la ciencia en el fondo y los descubrimientos de las últimas décadas en relación a un cambio de paradigma muchos de ustedes que fueron formados en ciencia probablemente recibieron y a mí también me tocó desde la ciencia política para entender el comportamiento humano una lectura de Darwin por ejemplo en que la competencia era la clave de la evolución sin embargo Lina Margulis por ejemplo o Carl Sagan distintos científicos han rebatido esa tesis primero desde la desde como digamos la argumentación pero ahora la ciencia nos entrega datos que muestran que es la colaboración la que ha permitido la subsistencia y la evolución de las especies en esta ilustración que es parte de un libro precioso que se acaba de lanzar en la era sur ¿por qué? parques nacionales los invito a revisarlo en la página de la era sur se muestra en esta ilustración la interconexión que genera el miselio que es este esta red como de internet de hongos entre los árboles de un bosque que van entregando información y conectando aquello que un árbol tiene en exceso y aquello que otro árbol tiene de necesidad y de esa forma el árbol que está a la orilla del estero y el árbol que está en la punta más alta del cerro intercambian lo que tienen en el fondo de sobra y lo que tienen y reciben lo que van necesitando esto nos nos plantea también la pregunta que se ha hecho muy fuertemente de si debemos entender al bosque como una suma de individuos o como un gran individuo o sea es el bosque una suma de árboles separados o es el bosque un cuerpo en el fondo que se manifiesta a través de distintos brotes que son los árboles porque están todos conectados y funcionan como una comunidad hay una bonita también base para hacer una analogía de la especie humana yo creo como mirarnos más quizás como parte de un todo y como una invitación a la colaboración más allá de estar solamente centrado en la competencia ya que estamos en el ámbito de la salud les quería compartir algunos datos estuve viendo algunos papers al respecto de este también ancestral uso japonés del bosque de Shinrin Yoku o los baños de bosque que se llaman acá que ubica a la naturaleza como terapeuta es un ejercicio que que se hacía digamos de manera casi intuitiva y cultural pero que ahora se ha medido y se ha demostrado el impacto que tiene en varios elementos digamos de la fisiología humana como baja la presión digamos genera mejoras en el tema del oxígeno genera mejoras también en el ámbito de la psiquiatría y las patologías psiquiátricas y tanto es así que en Escocia por ejemplo ahora ya hace varios años se viene recetando horas de bosque o sea así como tenés que tomar no sé un ansiolítico usted tiene que tener cinco horas de bosque a la semana así que muestre este papelito a su jefe y vayas a caminar al Parque de los Andinos no tengo idea entonces es interesante ver como la misma naturaleza también es una fuente de salud innegable y no sana finalmente finalmente terminando un poco en esta revisión de bosque naturaleza ecosistema interdependencia una mirada un poquito más quizás utilitarista de la naturaleza que es la mirada de los servicios ecosistémicos que ha permitido evaluar económicamente el impacto de la naturaleza en nuestras vías y en nuestros sistemas y que ha hecho que el Banco Mundial por ejemplo promueva la medición y la incorporación de la salud de la naturaleza en el PIB de los países Chile acaba de incorporar en su banco central y se empieza a entender entonces ya el patrimonio del mundo y de los países no solo desde el patrón oro o la riqueza o los valores de su moneda sino que también en la salud de este patrimonio universal que permite que todo el resto ocurra porque hay que acordarse que sin una naturaleza sana no hay economía posible no hay política posible no hay nada posible entonces se nos olvida un poco eso y aquí la idea era recordarles que la naturaleza entrega servicios de distinta índole como la generación de aire y aguapuros por ejemplo servicios culturales que se llama asociado a la diversidad cultural a temas espirituales religiosos también servicios de de soporte por ejemplo contra el cambio climático porque aquí mismo frutillar no sé si tú estabas en esa época cámaga pero un vecino se le ocurrió deforestar todo un bosque que había en la ladera detrás de frutillar bajo vino una lluvia cayó el flan completo sobre todas las casas y sobre el hotel frutillar y bueno nos dejó rápidamente una lección del impacto que tiene o no tiene una naturaleza saludable los desastres naturales son cada día más intensos y fuertes lo vimos en Europa en el invierno europeo este año y ojalá no lo veamos en nuestro próximo invierno pero cada vez más la devastación de las cuencas la desforestación van generando más problemas y bueno esta cita es un poco el guión de todo lo que hemos conversado hasta ahora en el sentido que perder lo salvaje no es perder algo que está afuera sino que es perder nuestra humanidad porque ahí está en esa conexión en ese sentirse parte de algo más grande el sentido de nuestra comunidad que es a la vez humana y salvaje o sea hay aquí un factor que se nos olvida y que es que somos parte de algo mucho más grande la buena noticia es que hay muchas iniciativas como les comentaba de conservación que están teniendo impactos bastante concretos en la en la recuperación de ecosistemas acá en Chile y tengo la suerte de haber participado a lo menos en tres iniciativas diría que las últimas dos son como las más destacables trabajé durante años en Tompkins Conservation en el proceso de donación y entrega de los parques de la Patagonia la donación más grande que se ha hecho de un privado a un estado y que nos entregó esta maravillosa ruta de los parques a mí me tocó más bien preparar el terreno para que la sociedad civil para que las políticas públicas estuvieran a la altura y todavía no estamos a la altura del regalo que se nos estaba dando vale decir presupuesto conciencia cuidado y bueno ahora estoy trabajando en estas reservas elementales que entienden a nuestro país por sus características climáticas y su longitud como un laboratorio natural único para entregar respuestas basadas en la naturaleza para la lucha contra el cambio climático estamos ubicados estratégicamente en tres latitudes latitud 22 de cierto de la cama latitud 33 San José de Maipo y latitud 44 en el norte nos hemos concentrado en la en la mirada de objetos de conservación que aquí les comparto las arboleas y bosques de chañar les voy a mostrar una foto más adelante bien impresionante estar en el desierto más árido del mundo y sentir casi frío a la sombra sentir el zumbar de abejas sentir sentir que está en un bosque casi sureño como un bosque de arrayán no un bosque húmedo no un bosque tan húmedo pero en la mitad del desierto y hemos trabajado reforestando hemos trabajado buscando la conservación y la diversidad genética de estas especies en nuestro invernadero y también contagiando a los vecinos en esa misión luego saliendo de la misma reserva que es chica pero es grande en su impacto son 50 hectáreas pero es un oasis en la mitad del desierto hemos trabajado con las lagunas hipersalinas que son el hábitat que permite la vida de los flamencos en su travesía enorme que hacen a través de América digamos pero ellos paran ahí y comen esos microbios que les dan el color tan particular y si no las cuidamos probablemente vamos a perder los flamencos hemos trabajado en la reconexión de la experiencia del uso del agua y de la siembra de los cultivos y las semillas tradicionales de la IJU de Véter que es el lugar donde estamos la IJU es el oasis de Véter en el fondo tenemos un banco de semillas bien potente de quinoas maíces de distintas cosas que se estaban perdiendo hemos trabajado con los sistemas hídricos y mejorando los sistemas de riego supervisión de aves rapaces el tucutuco que es un ratoncito muy importante en la cadena trófica y los matorrales del salar que parece que no tuvieran ningún valor pero absorben sal azufre y filtran estas aguas que son muy duras porque son aguas de salar y las ablandan por decirlo para que sean más amables y útiles digamos para los cultivos sus hojas al secarlas las usan como sal y aliño porque tiene una concentración de sal increíble y también se ha trabajado muy fuertemente con el rol del matorral y los bosques para los sistemas hídricos me detengo un segundo acá por el tema de las políticas públicas que muchas veces desde Santiago olvidan las particularidades en la ley que regula el tema de las aguas está prohibido el uso en el fondo de derechos de agua que circulen por esteros o canaletas que no están pavimentadas ¿cuál es el problema ahí? que en el desierto la evaporación es el riesgo más grande es más grande que la infiltración y cuando uno pavimenta los canales impide que se irriguen estos matorrales y estos bosques son el sombreadero natural de estas venas de agua del desierto entonces ahí uno tiene que luchar entre lo formal que te recibe en el canal y quebrar algunas puntitas para que se irrigue el agua después y se mantenga entonces el objeto final que es mantener el agua en fin un detalle así como de las políticas públicas que a veces están diseñadas desde una torre de marfil pero no caen en la realidad ahí hay una foto linda de lo que es el ayude tiene este bosque de chañar que estoy mostrando en el cursor y a un metro están las dunas más secas del planeta tiene estas melgas que son grupos de sectores inundables imagínense en el desierto inundar sectores al modo casi como indio de cultivo de arroz y ahí se cultiva la quinoa se cultiva la alfalfa y tenemos acá en este sector muy cuidadamente puesto los invernaderos que son tecnificados para reproducir los chañares los tamarugos los algarrobos y aquí tenemos otro precioso bosque de chañar en el cual ocurre toda la reproducción digamos de alguna especie y ocurre también la vida cultural de de este rescate que se ha hecho de las culturas ancestrales en nuestra página hay un libro precioso creo que te lo compartí Maca de los saberes ancestrales que están separados desde la partera por ejemplo como el el conocimiento ancestral de cómo traer la vida al mundo hasta la compositora que arregla los huesos y luego el adobe la música las fibras que es el textil toda la agricultura la agroastronomía que es la mirada de cómo el cielo va definiendo lo que pasa en la tierra entonces van marcando el cielo la pauta de lo que hay que hacer en el día a día en el campo es una reserva abierta a la comunidad pero a través de grupos no es una reserva que uno vaya y compre una entrada y entre sino que ha sido visitada por miles de alumnos del norte grande universidades funciona a través de grupos en el fondo y la experiencia que se entrega es una experiencia efectiva de conservación en que ahí por ejemplo pueden ver a los niños insertos en este bosque de Chañar que es una belleza aquí están poniendo algarrobo que da una una harina dulce increíble aquí está el sector de los animales con las llamas y todo el sector textil que le van cortando digamos las fibras y pueden tener entonces una experiencia muy concreta de lo que es la cultura viva altiplánica puesta al servicio de la conservación en el valle de Santiago en el valle de Maipo tenemos la reserva Alicandes en el sector de Lagunillas Pasadito San José en donde los principales objetos de conservación son la red hidrobiológica va a decir todo el tema del agua por nuestra reserva nace y pasa el estero San José el bosque esclerófilo que está ustedes saben muy amenazado se dice dependiendo del estudio pero que un 80% más o menos del bosque está bastante dañado y en vías de desaparecer lo que genera un riesgo climático aún más brutal para todo nuestro clima mediterráneo y ahí tenemos entonces reproducción de guayacanes tenemos también estos viveros en los que hemos ido reproduciendo con la genética local guayacanes espinos y otras especies hemos cuidado y reproducido también las formaciones serófitas que son los cactus hemos puesto en valor el museo abierto geológico que es el cajón del Maipo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir pero se ve el movimiento de la tierra las placas tectónicas todo el proceso de formación ¿no es verdad? y finalmente y en estos días tenemos de hecho cuatro cóndores somos el primer centro de pre-liberación de cóndores de América tenemos en el fondo ahí como la certificación del SAC y se me olvida el nombre de la institución gringa pero nos llegan los cóndores que han sido dañados o atacados por los arriberos que han sido dañados o atacados o envenenados se recuperan en el SAC y nos llevan a nosotros para prepararnos para la liberación ahora por ejemplo están estos cuatro cóndores adaptándose al entorno que van a ser liberados ya la segunda semana que llevan han venido otros cóndores a visitarlos empiezan a olerse a mirarse qué sé yo y el 17 de diciembre esperamos poder liberarlos este es un programa que si a alguno le interesa genera también espacios de voluntariado para alimentar a los cóndores hay unas carpas que se alojan y los supervisan en efecto tenemos también ese espacio como de interacción aquí algunas imágenes de la de la reserva apicultura y bueno también hay que contarles que todo esto ocurre en el marco de filantropía cortez solari que en el fondo es un fondo que creó Francisco Cortez Solari para tres iniciativas CACERTA que es educación educación integral MERI que es ciencia para la conservación y nosotros que somos las reservas elementales que somos los territorios o los laboratorios naturales para la conservación por eso en nuestras en nuestras reservas ocurre educación ocurre ciencia y conservación ahí las instalaciones esto se ha utilizado en tiempos normales prepandemia para llevar a miles de niños de Santiago fundamentalmente sectores vulnerables a vivir una experiencia de tres días en que aprenden a tirar el arco a cruzar los puentes tibetanos a hacer almácigo a generar distintas en el fondo experiencias que les van estructurando y fortaleciendo pilares básicos de habilidades y de personalidad hay que entender que hay mucha gente que nunca ha sido enfocada que nadie los ha mirado y les ha dicho que son valiosos de repente y estos son espacios súper potentes para que eso ocurra y en el sur la reserva Melimoyo que es una joya está ubicada en la latitud 44 justo a los pies del parque nacional Melimoyo es depositaria en el fondo del glaciar y el ventisquero de Melimoyo con todas esas aguas glaciares y tiene varios kilómetros de borde de fiordo donde vienen por la riqueza del agua glacial alimentarse las ballenas entonces ahí está el centro de observación cetácea se trabaja con la ballena azul tenemos un sistema de monitoreo desde la Patagonia chilena hasta Norteamérica en el Blue Boat Initiative que busca monitorear el camino de las ballenas para que a través de las políticas públicas se les despeje el camino de alguna forma y la navegación sea más controlada porque miren como hay que hablarle a distintos públicos hicimos un estudio con el Banco Mundial que demostró que la ballena azul es más valiosa que cientos de hectáreas de bosque en términos de secuestración de carbono el oxígeno que absorbe y la caquita que va botando y sepulta en el fondo marino deja secuestrado el carbono per sécula seculorum de manera muy eficiente entonces si ya no es suficiente tener la compasión y la admiración por un ser tan bello gigante como una ballena bueno bienvenidos sean los dólares para ponerlo en el excel del burócrata público que tiene que tomar decisiones entonces hay que jugar siempre ahí como con distintos discursos el sistema dulce acuícola como les comentaba es parte de los objetos que estudiamos el ciprés de las huaytecas también que es como un primón de la lerse que fue muy explotado ahí en el sur casi toda la postación eléctrica de Chile por ejemplo fue hecha con ciprés de las huaytecas en una madera casi incorrumpible es casi como una piedra no se pudre digamos es aromática en fin tiene muchas propiedades que le hicieron muy digamos atractiva para la explotación y también trabajamos con la ranita de Darwin en mi experiencia por lo menos anterior pude recorrer muchos parques de Chile y es muy difícil ver una ranita de Darwin o sea en el parque Muelín que está al sendero de la ranita de Darwin no sé en 20 años se han visto 5 por decirte y acá son prácticamente unas manadas de ranitas de Darwin lo que permite tener mucho más claridad de qué es lo que está pasando me queda poco pero les quiero contar una historia de esperanza de urgencia y un ejemplo concreto de qué se puede hacer por la conservación tenemos la suerte como les comentaba adelante que la familia Tompkins haya hecho esta donación increíble y que nos haya demostrado a través del parque Patagonia que no sólo se conserva lo que está intocado como el parque Muelín que contiene más del 30% de los alerces en el fondo milenario de Chile sino que también se puede restaurar la naturaleza y para restaurar la naturaleza nuevamente no es necesario ciencia de digamos de frontera sino que dejar que la naturaleza actúe esta foto muestra el valle central de Chacabuco de la hacienda Chacabuco en la Patagonia chilena en Aysén por una parte está el lago general Carrera por otra parte la frontera sur es Campos de Llero y este ecosistema fue muy dañado por los colonos que trataron de subsistir de distintas maneras y encontraron en la ganadería a gran escala una fuente a través de las ovejas pero si tú ves una foto de hace 15 18 años esto era un arenal pura tierra la estepa patagónica había desaparecido los guanacos prácticamente habían desaparecido los huemules para qué decir los pumos y los cóndores no se veían y una vez que se compró este campo se levantó con voluntarios 700 kilómetros de cerco que eran los corrales de las ovejas en el fondo y de poco a más fueron bajando los guanacos y con su caquita fueron repartiendo las semillitas de la estepa y la estepa está completamente recuperada hoy día hay unas manadas de guanacos gigantes que han hecho que el puma también se reproduzca más porque es como un refrigerador abierto para el puma el guanaco detrás del puma viene el cóndor porque quedan los restos y es carroñero y se genera un ciclo de revivificación impresionante además con la sacada del ganado y las vacas que habían las quebradas se recuperaron las quebradas de coihues de ñirre y eso genera el ecosistema necesario por altura y por protección para el huemul ha vuelto el huemul al valle de Chacabuco entonces el parque Patagonia la verdad debería llamarse como parque esperanza porque en pocos años muy pocos años son 15 años se recuperó completamente o casi completamente la salud del ecosistema del valle de Chacabuco entonces es una historia de que no se necesita gran innovación tecnológica se necesita decisión coraje y tampoco tanta plata porque si bien los Tomkins son pintados como multimillonarios tenían unos 100 millones de dólares pero son mucho menos millonarios que muchos chilenos que tienen billones trillones digamos y con poca plata pero con mirada lo lograron hacer bueno creo que me pasé el tiempo les voy a dejar solamente a cerrar un video corto de un minuto y medio si me permiten para que vean digamos lamentablemente está en inglés pero que es el video que estamos mostrando en la COP porque estamos en la COP en este momento mi jefa está en la COP de un minuto y medio Para hablar de nuestro planeta, por si no saben inglés, tenemos que conocerlo. Si vamos a hablar o discutir de futuro de las ballenas, hagámoslo en su hábitat, melimoyos. Vamos a hablar de reservas naturales. Tenemos la ideal o la perfecta, sonarán a la perfecta. Este es el tiempo de tomar decisiones. La inspiración nace en estos lugares correctos. Estos lugares que esperan. Bienvenido a Chile. Norte. La Reserva Purivete. Gracias. 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 estamos tomando decisiones estamos mejorando el mundo desde el lugar en que hay que hacerlo bien es lo que quería compartir y quizás terminar dejando una reflexión una invitación a tomar un poco acción porque a veces es como desesperante caer en cuenta que el mundo está enfrentando la crisis que está enfrentando y no saber por dónde hacer algo y afortunadamente tenemos en nuestro país y tenemos en el mundo la posibilidad de adherirnos a distintas maneras de ser agentes de cambio desde cambiar nuestras conductas desde reducir nuestros residuos de la mejor manera posible compostando, separando, en fin desde tener una conciencia mucho más lúcida sobre el impacto que nuestro consumo tiene en nuestro planeta hasta ser más activos en arborar ciertas banderas defender ciertos ecosistemas y causas o sumarse de manera voluntaria a distintas iniciativas que hay hoy día digamos disponibles desde monitorear y hacer ciencias ciudadanas por ejemplo ustedes que la mayoría son más del ámbito de la de la ciencia o salud pública por ejemplo hay varios lagos en Chile que están siendo amenazados por la contaminación y se han hecho guardianes ciudadanos que van tomando muestras y van mostrando el nivel de las aguas en vez de gastar en súper mega duper no sé botes tecnológicos que tomen las muestras pueden ser colegios pueden ser vecinos los que hacen eso limpieza de sectores visitar la naturaleza ya genera un cambio de conciencia invitar a la familia Santiago tiene unos lugares soñados y se nos olvida como dicen no hay parque no hay parque efectivamente no hay parque y es una deuda pero está Hierba Loca Santora Naturaleza Cajón del Maipo Río Clarillo pucha el mismo parque metropolitano también es una joya hay distintas oportunidades para reconectarse con la naturaleza a la vuelta de la esquina y también está la posibilidad de ser más activo y ser parte de alguna organización ser voluntario de alguna organización y tomar entonces ya parte de nuestro tiempo y ser nosotros también filantro porque no es necesario tener grandes fortunas y que se nos caigan los billetes en los bolsillos para ser un súper cambiador digamos del planeta donar nuestro tiempo nuestro talento nuestro conocimiento también es parte de lo que puede hacer que este planeta nos siga acogiendo a nosotros porque entre paréntesis probablemente así como en las otras cinco crisis de extinción la vida siga en el planeta pero sin nosotros y somos nosotros los que estamos en riesgo nomás pero como que no nos damos cuenta es muy curioso gracias por escuchar tan atentamente y bueno quedo abiertas las preguntas a la conversación gracias a ti Eugenio la gocea gocea tu tu manera de contarnos de irnos involucrando bueno con Eugenio nos conocemos hace un tiempo ya como decías tú varias veces dijiste ya no somos tan jóvenes ya no somos tan jóvenes pero pero en realidad es muy bonito como tú has ido desarrollando tu vida profesional y como nos logras empapar de este sur yo no quiero hablar yo quisiera que la Pamela la Claudia la Paula la María que está aquí si tengan alguna pregunta algo de comentar con respecto a la presentación que hizo Eugenio aprovechemos estos estos minutitos que nos quedan Bueno Eugenio agradecer profundamente creo que de todos los temas que he visto en los coloquios para mí por lejos este para mí es el más apasionante porque tengo un cuento una conexión especial con el tema de la naturaleza es algo que de verdad me apasiona y me emociona mucho además en verdad llama la atención en general que bueno nuestro país tiene mucha biodiversidad también está muy amenazado de muchas formas llama la atención que estos temas que son tan relevantes hoy en día no estén como en en programas como en programas tan importantes como por ejemplo programas escolares como programas en el fondo donde tú puedes desde muy pequeño crear esta conciencia de de vincularte con el medio como un todo no como este supra que tú hablabas en el fondo entonces ¿qué ideas qué propones en el fondo? o sea cómo movilizar finalmente porque claro uno lo puede hacer desde el ámbito académico nosotros nos vinculamos con muchos alumnos y claro desde hacer universidad uno puede efectivamente generar probablemente a lo mejor fuerzas para con nuestros universitarios así como nosotros nos encargamos de cuidar la salud de las personas también de pasar en pos de esa salud de las personas tenemos que cuidar la salud de nuestro medio ambiente es como que uno siente el llamado natural hacerlo pero creo que esto tiene que partir mucho antes naturalmente o sea como tú dices hay mucha ignorancia hay mucha falta de conexión con nuestro entorno entonces no sé si tú que tienes toda esta tremenda experiencia tienes alguna idea en relación a esto bueno es una excelente pregunta para quienes también nos apasiona la educación porque uno en la vida tiene muchos sombreros la maca lo sabe bueno tu madre fue una gran gran protagonista de la educación y a mí me tocó trabajar en el ministerio algunos años y me tocó también echar a andar un proyecto educativo acá ¿te acuerdas? el Copérnico creo que es un colegio maravilloso es un colegio maravilloso que está en Frutillán que tuvimos la suerte nosotros de algún momento llevar a los niños también tantos hijos siguen ahí ¿no? es un colegio que enseña enseña en la naturaleza como que cruzan la calle y están ahí en el lago es una es una maravilla el colegio maravilla algo muy único en Chile que lo han hecho los padres además ustedes han sido muy participativos construyendo ese colegio un poco lo que tú dices es que uno puede estar en la vereda al frente criticando o diciendo hagan esto pero otra forma de involucrarse y uno hacer que las cosas sucedan yo creo que tú has sido tú eres ejemplo de eso yo creo Maca que ese ese punto que quería instalar como inicial para después pasar a la política pública y los ejemplos que se yo pero no hay que perder el rol de agentes de cambio que somos cada uno nosotros en cada ámbito y en cada espacio es es enorme el impacto que puede tener un papá que contagia a otro papá a otro papá y que va instalando el tema nosotros ponte tú acá y ya que me preguntan así como un poco autorreferente pero armamos también un club social y deportivo que se llama Travesía Frutillar que tiene la naturaleza puesta al centro también y todos los meses hacemos a lo menos una actividad en naturaleza en familia partimos cinco familias somos más de cien ahora y caminatas treking bueno acá tenemos la maravilla de tener la verdad que o sea a la vuelta de la esquina puros paraísos pero como decía Santiago también entonces hay pequeñas cosas que toman algo de tiempo algo de esfuerzo pero tampoco tanto y es mucho más lo que se devuelve que pueden ir generando el cambio porque yo creo que ante la experiencia de la naturaleza todo el resto se rinde digamos entonces el ideal es que podamos encontrar la manera de exponer en el sentido positivo la palabra de poner digamos cierto en contacto con la naturaleza a nuestros niños y jóvenes ahora como eso no es posible quizás para todos es importante entonces como la educación pública se hace cargo del tema y para mí por lo menos un ejemplo bonito fue lo que me tocó ver en Estados Unidos antes de Trump Obama puso en su programa gobierno como política pública que todos los niños tenían que ir a los parques todos los niños por decirte cuarto básico y eso generó un movimiento precioso me tocó ver familias que ya no tenían en el repertorio de vacaciones irse por decirte no tengo idea a Pichidang y a Pichilemu no sé sino que era cuál es el siguiente parque y tenían un pasaporte de parques que iban timbrando en familia en cada lugar y era casi como coleccionar láminas de álbumes pero era moverse a Wyoming y después ir a no sé al Cañón Descolorado y la familia del niño gratis y el niño gratis al parque que la verdad que la entrada tampoco es una locura pero te sentí especial y vais generando en el fondo un marco como de incentivos que mueven las cosas en otra dirección perdón voy a tener que abrir la puerta un segundo y creo que por ahí va la cosa o sea señalizar desde las autoridades la importancia que tiene la naturaleza no solo desde el discurso sino que también desde jugárselas con presupuestos jugárselas con políticas públicas incorporar yo no sé si el camino yo que trabajé en el ministerio y veo las 12.500 ya no me acuerdo cuántas acápites que tiene el currículum nacional no sé si es meterlo en el currículum o no meterlo en el currículum creo que hay que dar algo más grande porque la naturaleza es lo que nos contiene lo que permite que todo ocurra en este planeta entonces uno puede aprender matemática en la naturaleza uno puede aprender lenguaje todo puede ser direccionado para allá y eso tiene mucho más que ver con voluntad con despertar conciencia de alguna manera que con una política pública necesariamente creo yo vuelvo al origen de la de la de la reflexión de la maca y lo otro que la naturaleza es en sí misma también la mejor aula Escocia estuvo por acá hace tres años Pete Higgins que fue ministro de educación de Escocia y dio vuelta el paradigma en que se entendía la naturaleza era como es un riesgo hay que contratar seguros porque los niños van a ir a naturaleza no llevemos a los niños porque se nos van a caer y él divertidamente en su presentación mostrada es mucho más peligroso estar antes de la clase los cabros se marean se pegan se contagian virus se electrocutan no sé mil cosas más que estar mirando una mariposa y qué pasa en el contexto de la naturaleza la cabeza vuela la sinapsis neuronal se afina y empiezan a aparecer muchos otros ámbitos a otra profundidad de aprendizaje o sea por añadidura aparte aparte de generar guardianes de la naturaleza guardianes del futuro gente consciente está generando cabros con una mucho mayor densidad de lenguaje de raciocinio de interrelación entonces por donde se le vea por donde se le mire hay que tender hacia allá y creo que está en cada uno de nosotros ser agentes de contagio en el mejor sentido de la palabra de estas ideas no sé si respondí Claudia sí no me encanta ¿cierto? sí absolutamente vamos a tener a Eugenio te vamos a hacer amigo del centro de humanidades médicas porque concuerdo con la con la Claudia que que este tema da para mucho además a todos a todos nosotros la naturaleza bueno de hecho no sé si se ve acá pero ves las araucarias nosotros el logo digamos el afiche del centro de humanidades zona araucaria y y en general en general toda la o sea toda la visión de nuestra tiene comparte esta visión en el fondo de que ya se acaba el antropoceno ¿no es cierto? el ser humano nosotros me encantó mira me quedo con esa imagen que compartiste que es de algún libro tú creo que contaste que el en el fondo estaba el ícono del ser humano al centro en un círculo y ya no como la pirámide creo que eso refleja como sintetiza súper bien todo lo que tú contaste de ser parte y de alguna manera hablábamos con la con la Paula y con la Claudia cuando en el primer coloquio que esta pandemia nos invita a detenernos y nos hemos detenido bastante poco ha sido un año muy loco estamos terminando este año y y no hemos logrado quizás todos detenernos como quisiéramos porque porque el Zoom nos atrapa y igual están todos los indicadores que tenemos que cumplir pero yo me quedo con este coloquio con esa invitación a efectivamente quizás hacer más paseos mirar escuchar más a los pájaros que encuentro que en esta pandemia están pero con todo o sea se están escuchando mucho más no sé si concuerdan conmigo o uno lo está escuchando más y han aparecido pajaritos que estaban como en poca cantidad yo no sé si en verdad es algo a lo mejor de mi imaginación pero en verdad yo he visto pajaritos más abundantes que antes con titulos chincolitos típicos que no había muy poquito me llama mucho la atención como que reaparecieron después de este periodo que ha sido como increíble los millos un millón de millos así como bueno fue increíble en todo el planeta cuando nos tuvimos que encerrar como la naturaleza empezó a retomar su espacio y bajaron bueno desde los pumas acá en Chile hasta qué sé yo hay imágenes de todo tipo de especies en las ciudades más más antiguas del planeta y están ahí es bien bonito te vamos a mandar una historia que contó un médico nosotros hicimos durante pleno pic de pandemia en junio del año pasado mayo, junio hicimos un espacio virtual que se llama las voces del COVID para que profesionales de la salud principalmente fue orientado al hospital Padre Gustavo que es un hospital de uno de los campos clínicos de la universidad pudieran ir compartiendo lo que les estaba pasando porque era brutal ¿cierto? brutal la demanda el estrés la pena el duelo las muertes o sea bueno y uno de los profesionales cuenta que camino al hospital se detiene no te voy a contar más pero se detiene porque hay un pajarito en la calle que es lo único que está en la calle no hay nada 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 y se detiene se baja el auto a conversar con este pájaro y eso es lo que cuenta o sea es real lo que le pasa él después lo lo transforma en este relato pero pero bien te va a encantar por lo que a él le pasa y en el fondo lo que les pasa a los profesionales de la salud en general hay un cambio profundo de resignificación de la vocación así que bueno vamos cerrando te agradecemos Eugenio hoy día como contaba la Paula y Claudia los estudiantes algunos no pudieron hacerse presente este coloquio va a quedar en nuestro repositorio yo estoy feliz porque fue un coloquio precioso que nos deja quizás la invitación para los temas que vamos a abordar el otro año en estos encuentros te lo agradezco enormemente de haberte conectado con nosotros esta mañana y te deseo la mejor de la suerte en tu nuevo desafío quizás podemos inventar algún algún viaje aquí con las chicas en algún grupo bonito más adelante y las puertas van a estar siempre abiertas para ti acá hacemos muchas actividades nosotros educativas con los estudiantes de diverso tipo así que veamos qué podemos crear porque algo podemos hacer encantado Maca muchas gracias al contrario ha sido una buena experiencia poder ordenar siempre cuando uno tiene que hablar se ordena y empieza a darte cuenta de cosas que no te habías dado cuenta así que qué diverso qué diverso qué diverso los territorios claro Chile es tan largo tantos kilómetros que lo que nos mostraste es una diversidad una riqueza apasionante apasionante es muy loco en el fondo Chile va como de Noruega hasta el chat en África así si tú lo ponés si tú lo movís como la longitud para otro lado es una es un corte del mundo muy amplio entonces tenemos muchas posibilidades también ahí sí Chile laboratorio natural un abrazo enorme enorme para ti para tu familia y gracias por esta mañana encantado que estés muy bien gracias Eugenia nos vemos pronto en alguna otra gracias gracias Eugenia chau 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 Pamela chau Yanni chau chau María José vamos a chau